Con apenas 16 años, estos jóvenes quieren convertirse en policías bajo la promesa de una nueva era de elementos de seguridad pública profesionales a través del Bachillerato General Policial de Zacatecas. Los jóvenes entran aquí de 16 años, que es la edad que concluyen ellos la secundaria. Nuestro universo ahorita son 150 alumnos. Ellos fueron seleccionados de 360 que se presentaron para hacer exámenes. Tenemos nosotros 90 hombres, 60 mujeres. Además de un bachillerato convencional, los alumnos estudiarán ocho materias adicionales del área legal y policiaca. A enseñarlos a hacer informes policiales, vamos a enseñarlos a redactar, vamos a enseñarlos a hacer una detención, vamos a enseñarles principios de derecho encaminados a la función policial. Salón por salón, autoridades civiles y militares felicitaron a los estudiantes quienes decidieron formar parte de esta preparación en una región asolada por la violencia, donde grupos delictivos se han enfocado a reclutar jóvenes a quienes adiestran para cometer asesinatos y secuestros o engancharlos a las drogas. Se nos abren caminos, muchas tentaciones, muchas visiones y hay que decidir correctamente. Y si decidimos correctamente, como lo están haciendo ustedes, estando aquí, tengan la certeza que aunque el camino es más largo, tiene futuro, tiene meta. Hay otros caminos muy cortitos que no te llevan a nada y se acaban muy rápido. Madres de familia, al igual que los alumnos, reconocen que el camino para estudiar esta nueva modalidad de bachillerato no será fácil, aunque se muestran orgullosos de pertenecer a este sistema educativo. Me siento muy feliz de estar aquí y formar parte de este bachillerato. ¿Qué tan difícil fue entrar? Fue muy difícil, éramos muchos, pero pues logramos hacerlo. Pues que le echen ganas y que terminen lo que iniciaron, porque fue muy difícil entrar aquí. Pues me siento bien, pues todo esto lo hacemos con corazón y todo. Orgullosa. ¿Orgullosa por qué, señora? Porque está empezando una nueva etapa. Casi la totalidad de alumnos aseguran que se incorporarán a una institución policíaca de manera profesional al concluir su preparación académica. El bachillerato general policial de Zacatecas inicia sus actividades en paralelo con el bachillerato militarizado a cargo de la Sedena y cada generación planea egresar en conjunto a cerca de 250 profesionales en la seguridad pública. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Sin Juan.